Las tres condiciones que pone Zidane para dirigir al Chelsea Mauricio Sarri no ha logrado tomarle la medida a los Blues en esta temporada y mientras pasan las jornadas, el Chelsea sigue navegando en la mediocridad luchando a duras penas de rasguñar un puesto de Champions Es por esto que los directivos londinenses pretenden dar un gran giro de timón en el barco del club y quieren como director técnico para el próximo torneo ni más ni menos que a uno de los entrenadores más ganadores en la historia de la Champions el francés Zinedine Zidane Sin embargo, para que esto suceda, Zizou ha solicitado a Roman Abramovich tres condiciones que son hasta el momento lo único que separa al francés del timón de los Blues Número 3 Presupuesto de 200 millones de euros para gastar en refuerzos Zidane sabe mejor que nadie sus virtudes y defectos como entrenador y está consciente que parte del gran éxito que tuvo con el Real Madrid fue gestionar y motivar a la gran plantilla de galácticos que tenía a su mando Es por eso que para repetir los resultados, pues pretende repetir la fórmula No se puede gestionar ni motivar a una gran plantilla si no se tiene una, ¿no? Así que antes de otra cosa, primero a soltar los petrodólares, señor Abramovich pues jugadores como Isco e Icardi no son nada baratos Número 2 Continuidad de Eden Hazard Si de grandes plantillas hablamos, es necesario tener a uno de los mejores futbolistas del mundo en el equipo, ¿no? Y si el Chelsea ya lo tiene en la figura de Hazard, pues... Lo menos que se puede esperar es que no lo dejen ir Por esta razón, Zidane ha sido claro con el club londinense O conservan al Belga en el equipo O se los va a cargar la mala racha de resultados como en esta temporada Ay, véanle Acepten que quieren Belga dentro del equipo Bueno, estas dos condiciones son fundamentales para poder ver a Zidane en la Premier League Eh, no me refiero a la que digo el Vergazard Sino a las otras dos que había dicho Pero ninguna de las anteriores tendría sentido si no le cumplen con la primera Número 1 Decidir en las contrataciones de jugadores Si está pidiendo un presupuesto de 200 millones Lo mínimo que esperas es que te dejen decidir en qué gastarlos, ¿verdad? Pues por esta razón, Zidane dejó en claro que con un jugoso presupuesto No basta si no le dejan al propio entrenador decidir a qué jugadores traer Así que a temblar madridistas Porque si el Chelsea le cumple estas tres condiciones a Zinedine Zidane Amenaza con seducir a varios futbolistas merengues que ya dirigió anteriormente Y que lograron su mayor rendimiento bajo las órdenes de Sisu Por lo que volver a jugar para él sería un auténtico privilegio para varios de ellos Conste, sobre advertencia no hay engaños ¡Hombre! ¡Que me cago en el pelón, hijo de su madalena! Yo soy Paco Meraz, no olvides suscribirte y darle like a la gambeta Ah, y comparte este video para anunciar que el gran Zidane está cerca de regresar a dirigir Y ni más ni menos que en uno de los clubes más fuertes de Europa ¿Y tú? ¿Crees que Zidane sería capaz de tener éxito en el Chelsea? ¿O eres de los que piensas que en el Madrid solo ganó títulos por suerte? ¡Coño, pero mira que ti no tengo, eh! ¡Mejor que mis delanteros! ¡Ja, ja, 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 ja!